Ella es Elizabeth Holmes. Así como muchos que han dejado la universidad para convertirse en celebridades millonarias, siguió su propio camino al aplicar su inteligencia e ingenio en una cosa que a su juicio le ha aportado su granito de arena al mundo. Un método indoloro para tomar muestras de sangre con resultados efectivos en menos de 4 horas. Según ella misma lo dice, el tema de las agujas le da miedo, igual que a mucha gente. Eso le proporcionó la suficiente motivación para emprender una larga carrera de 10 años para desarrollar el método. Como ya te lo dije, este método es muy importante porque no causa dolor alguno. Además del método, creó un software y un hardware que le facilita poder obtener información mediante este pequeño pinchazo en el dedo, además de un frasco pequeñísimo de almacenamiento llamado nano-tiner. Su maravilloso invento ha provocado que la gente que antes se rehusaba a hacerse el test de sangre, ahora acuda gustosa y sin reparar. Quiero complementar este tema que es referente a las invenciones significativas para la sociedad, con una reflexión acerca de las personas que antes de aportar algo significativo para la humanidad, se dedicaban a algo que no era precisamente trascendental. Ese es el caso de los siguientes ejemplos. Leonardo da Vinci, quien antes de ser un extraordinario pintor e inventor, se ganaba la vida dibujando criminales ahorcados por los que apenas recibía 40 florines. Nikola Tesla, el descubridor de la corriente alterna, la lámpara fluorescente de neón, el radar y un pionero en el control remoto y la robótica, junto a muchas otras cosas más, irónicamente estaba en la bancarrota. Michael Faraday, un gran científico, al que le debemos el correcto funcionamiento de los generadores y transformadores, así como muchos otros aparatos que dependen de la electricidad, como teléfonos móviles o incluso aparatos eléctricos mucho más complejos. ¿Qué es tener éxito? ¿Hay alguna edad límite para conseguirlo? ¿Qué es en verdad la creatividad? ¿Podemos llegar a pensar como un genio? Esto no quiere decir que te dediques a inventar cosas o estudiar todo el tiempo. Muchas invenciones importantes nacieron en momentos en donde los genios estaban esparciéndose. Eso es algo que ciertamente facilita la creatividad. Así que por ningún motivo te avergüences de tus sueños e ideas. Te recomiendo que hagas todo lo posible por realizarlos.